Y este hombre también nos conoce, porque a mí me gusta la fe de Dios, me gusta las cosas locas de Dios Él nota que Dios empieza a hacer lo que era, y por qué la pongo yo y le dice yo te voy a llamar y le dice aleluya Y me dice no hagas eso, pero yo como fue lobo, ya sabe yo soy lobo ¿Por qué leemos? Porque ella puede dar testimonio de lo que estamos hablando Y yo necesito que alguien salga vivado de aquí Yo necesito que alguien salga hoy con la fe y la esperanza de que algo Dios va a hacer Él me llamó como a las once y él arrancaba el otro día por la mañana